Hola, ¿cómo están? Soy Ana Paola López Vilain, soy diputada federal por el quinto distrito que comprende los municipios de Corregidora, el Marqués, Huimilpan y Amialco. Hoy quiero compartir con ustedes pues un dictamen que realmente nos conmovió. Nos conmovió porque cuatro de cada diez mexicanos niños que padecen cáncer mueren cada hora. Y esto, el calvario que sufren los papás y todo el proceso que tienen que llevar a cabo para poder acompañar al niño en la enfermedad, pues tiene que ir acompañados de un estado que garantice y defienda pues a los más vulnerables, pero también los derechos de los padres. Solicitamos que haya licencias para que los padres puedan acompañar en este episodio tan difícil para un niño. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hubo una discusión ardua, caliente, en donde pues no se aprobó este dictamen. No se aprobó porque se mandó al Senado y ahora el Senado tendrá que modificarlo y volver a esperar. Este dictamen se había presentado hace dos años y siguen dándole vueltas. Hoy más que nunca las causas son las que nos deben unir. Hoy más que nunca las enfermedades y todas las cosas que le duelen a los mexicanos no tienen tiempo de espera. Muchos me dicen, pero si ustedes tuvieron la mayoría, si ustedes tuvieron ya el poder, ¿por qué no lo hicieron? Nunca el PAN había tenido la mayoría como hoy lo tiene Morena. Hoy tienen la posibilidad de cumplir con todas esas expectativas que tienen los mexicanos. Hoy tienen la oportunidad de ver por quienes más nos necesitan. Hoy tienen la oportunidad de verdaderamente hacer historia como lo están diciendo. Y hay cosas que no pueden esperar y una de ellas son los niños que padecen cáncer. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y aquí en la página de la AM. Me dará mucho gusto poder compartir con todos ustedes este y cualquier otro comentario.